Muy buenas a todos, a todos a ti que me estás viendo y quieres ver cómo nos pasamos el mundo de otoño del bosque Tic Tac. Bueno, pues vamos a hacerlo, no queda otra. Vamos a ver cómo ha pasado el tiempo, cómo está el pollito de Troya. Aquí para darle de comer, ¿ahora qué? Pues que igual. Os dará 80 más de... ¡Oh, 10! Vale, bueno. Pues bien, recuerdo que había bastantes, no era una cosa que digas. Ahí tengo que estar buscando como demasiado. No, había bastantes. Así que nada, pues más sombra o plumas de estas no necesitamos ya. Tenemos ya de sobra. Y pues sin más, no sé qué habrá que hacer aquí. Bueno, pues lo de siempre, ¿no? Vamos recogiendo las notas poco a poco. Y, a ver, tengo miedo siempre de estos perros, tío. Qué asco. Sí. Y vamos recuperando vida porque para pasar por los espinos, pues como no tengo plumas doradas, pues me lo tengo que tragar todo. Vale, pues plan de siempre, ¿no? Yo creo que es... ¡Ah, ya hay una ya! Más que nada es recoger las orugas que necesita nuestro pajarraco. Y ya está, porque más no podemos hacer. Vale, tenemos que ir... Recordéis que en el capítulo anterior, ayudamos al topo a romper la roca esa que estaba abajo y no podíamos entrar. O sea, lo único que no sé es porque tiene que subir más el nivel del agua. Igual hasta el invierno, igual no podemos. Que entiendo que el agua subirá mucho más. Pero igual está todo congelado, no lo sé. Para poder nadar y... Y no sé, la recompensa que supongo que sea, pues, una pieza de puzzle, supongo. Te he dado, tío, te he dado, te he dado. No me quieras vender la moto. Vale, ahí... No, en caso de que hubiera alguna oruga, pues iría por ella, pero si no, nada. Más. Voy a ir y siempre hago el mismo recorrido, ¿no? Empezamos yendo por aquí. ¡Ay, no hemos cogido la nota! Me cago, pues yo la cojo. Ahí está. Ahí está. Estáis... Bueno, no sé. Es que el capítulo anterior, estoy haciendo un poco experimentos con el ordenador. A ver cómo hago, porque es que no me parece normal que me gaste como igual dos horas para renderizar un vídeo. Un vídeo de 20 minutos, una cosa así. Y yo recuerdo que antes los vídeos se me renderizaban en una hora, hora y media, y ya me parecía mucho. Pero es que ahora es una pasada, porque yo dejo el vídeo renderizándose y me voy a la calle. O sea, grabo ahora, pues, no sé, para las 3 de la tarde, son ahora las 3 de la tarde. Pues grabo, luego me voy a la calle y cuando vuelvo a la noche, pues ya tengo el vídeo. Pero claro, son dos horas y pico. Una cosa así, o sea, me parece una burrada. Y por la tarjeta RAM no es, porque la tarjeta RAM, o sea, tengo 12 gigas de RAM. O sea, eso es lo más pro que tiene el ordenador. Porque luego la gráfica es una de 650, o sea. El ordenador ya tiene unos añitos. Voy a dar más agua. Y no sé, creo que es por el procesador. Tiene pinta de que pueda ser por el procesador. Pero es que tampoco es un procesador que diga... Ah, ya está. Tampoco es un procesador que diga... Bueno, pues es del año de la polka. No, no, no. No entiendo de procesadores. Pero vamos, que no es algo que diga... Ah, bueno, pues está claro que es por eso. Yo creo que no. Y el rendimiento del ordenador, pues a ver, no es un PC gaming de estos de... De jugar al LOL. Hay una bajada de frames ahora. Impresionante, me lo está pareciendo a mí. No puedo... A ver... No. No, habrá otra manera de subir. Supongo que si me transformo en una avispa... No sé, no sé cómo va eso. ¿Y yo? ¿Y yo que no? Cogí el amarillo, pero... No sé. Así que no sé. Y eso, estoy haciendo experimentos porque en el... En el capítulo anterior habréis visto que se veía bastante, muy malamente. Y era porque le había bajado una movida. Para que ocupase menos el vídeo. Y digo, pues igual sí. Claro, ocupa menos el vídeo, pero la calidad es paupérrima. Entonces, claro, como ya no podía hacer nada, digo, bueno, pues... Voy haciendo experimentos. Lo tenía en 4.000. Y lo bajé a 1.000. Y... Ostras, se nota. Se nota, se nota. Y lo he subido ahora a 3.000. Entonces, si veo que... Porque a mí lo que me interesa no es el tiempo que tarde el ordenador en hacerme el vídeo. O sea, quiero que el vídeo se vea bien. O sea, no es una cosa como si me tarda... Pero claro. No sé, como antes sí lo hacía y ahora no. Pues digo, pues igual por haber cambiado el programa de... Porque antes grababa... Uy, creo que siempre he grabado con este. Creo. O sea, lo que es la captura del videojuego. La captura del videojuego siempre la he hecho con el mismo. O sea, antes los vídeos... O sea, lo que es la cam se veía mejor. Porque grababa con una reflex. Claro, ese vídeo igual ocupaba... O sea, mi geto igual ocupaba... Eh... 6 gigas. Pasa 6 gigas de la... De la cam al este, al... Al ordenador. Uy, me estoy haciendo la primera, eh. Me estoy quedando asustado. ¿Dónde está? Ahí. Y claro, al final, pues mira, me cojo una webcam... Que la calidad igual es peor, pero... Y es peor, evidentemente. Los vídeos que veis de... Que hago de opinión o de lo que sea de estos... Siempre son un poco... O sea, queda mal. O sea, si son en tipo webcam, así como... O sea, en un gameplay, pues... Porque como está la imagen más pequeñita, no se ven. Las cosas. Pero claro, como ya es en pantalla completa... Y ahí, pues ostras... Ya se te ven ahí un poco... No. No, 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 no. Pues nada. Pues nada, pues el típico paseo por la zona. Y ya está. No hay más. Aquí no viene nadie. Vale. Bumbo. Tengo la teoría de que Bumbo solo nos va a... A cambiar de forma en primavera. Y puede que en otoño también. Pero es que no, porque igual. Igual es porque en el resto del año no hay... Mierda. No hay avispas. Y por eso... Dice, ay, que calor hace. Claro, con el calor. Y con el calor. En verano no hay avispas. Anda, que no me han picado mis avispas. En el pueblo. En la piscina. Me cago en la leche. Unos moratones que echaban ahí. Pensaba que te comían. Bueno, por lo menos, mira. Conseguimos una... Barrer muchas hojas. No haber magia hoy. Vaya por Dios. Vale, vamos a subir aquí arriba cuando se nos quiten las botas. Ahora, bájate de ahí. Y a ver qué tenemos aquí arriba. Que siempre suele haber notas. Otras musicales que necesitamos... Unas... Noventa, ochenta, noventa. Igual para el siguiente mundo. Creo que es el último ya. Así que... Hay que conseguir todas las... Notas posibles. 765 creo que pide. Y no sé cuántas llevamos. No sé si... Lo pone cuando salimos de aquí. Ahora no lo sé. No sé, ahora no lo voy a mirar porque no lo puedo saber. Pero bueno. Pues nada, ya hemos conseguido el gusanito. Necesitamos otros cinco. Bueno, nos quedan muchas zonas todavía por investigar aquí, eh. O sea que por esa parte no me preocupa. Mierda. Aquí, este. Imperiosa necesidad conseguir las... Las botas estas. Y ya están bien nada más. Nada. Lo único que... Bueno, igual solo... Lo que queda ya es subir a... Subir arriba del árbol. A ver qué hay. Y poco más porque... A ver cómo se consiguen aquí ahora los... Estúpidos bichos estos. Ay, Dios mío. Es que este tema de los ordenadores... A mí siempre me ha traído por la calle la amargura. Porque o funciona bien o funciona mal. Y diréis, ¿qué comentario más de tonto acabas de decir? No, funciona bien o funciona mal. Pues claro que sí. Pero yo fíjate... Cómo soy que... Yo me conformo con que funcione normalillo. Que tampoco que sea una cosa que sea como... Vale, pues podrías dedicarte a esto. No, no. Yo con que... Me dejes grabar mi gameplay de 15 minutos, 20 minutos. Yo estoy ya contento. Y... Y luego los vídeos. Los vídeos que son así más currados... Pues ya son... Denotan ya un poco de ingenio. Ahí ya se me dio guay a lo que tarde. Porque ya... Ahí sí que entiendo... Porque un vídeo que... No sé, como el de Miyamoto, por ejemplo. Que tiene mucha edición. O algún top de estos que he hecho. Pues tienen... Pues claro, tienen su... Tienen su humiga. Entonces yo entiendo que pueda tardar ahí. Si el ordenador no es muy potente. Pues entiendo que no pueda... Me voy a caer. Me voy a caer. Uff. Señor. Es que muchas... O hablo... O juego... Estas cosas no puedo hacer. Una cosa... Ay, Dios mío. Pues nada. ¡Ay, ostras! Ah, pero ahí no. Estás tú que... Hay mucha calla de frames, eh. Hay mucha calla de frames. Ah, me lao. Y por el ordenador no es porque el juego va bien el resto de los juegos. Eso ya es un tema de los desarrolladores de los juegos que no supieron trabajar bien. No han hecho un port. O sea, no han hecho un port. No han hecho... No, no han... No han programado bien el juego. Típico comentario de gente, ¿no? Que es la entendida en videojuegos. Que circula por internet, madre mía. Tío, si no sabes... Si no sabes... O no digas nada... O voy a opinar de esto, pero que tengáis cuenta de que no... Vamos a ver. Es que sí, es que los... La programación de los juegos tenía que haber hecho... Tenía que haber puesto más esfuerzo en hacer no sé qué. Pues si no te digo que no. Pero tú, ¿acaso eres programador de videojuegos? ¿Sabes lo que cuesta hacer un videojuego? En tiempo y esfuerzo. Ya no en dinero, porque en dinero ya... Ahí me pierdo yo también. Pero en tiempo y esfuerzo es que tiene que tardar una pasada en hacer algo. No sé, no sé. Hay gente muy hipócrita por internet. La verdad. Podría decir muchos nombres, pero bueno. Yo aquí creo que todos sabemos... Más o menos cómo va... Cómo va el tema. Pero aquí ya no me... Ya para qué voy a entrar aquí. Ah, bueno. Si hay notas, sí. Si hay notas, sí. Si hay notas musicales, aunque sean dos. ¿Oye, un gusanito? Va, me quedan dos. Va, yo creo que... De aquí al pájaro yo creo que ya... Me saldrán dos, supongo. Al menos. Es que quedas mal, tío. O sea, yo no puedo estar hablando de... Por ejemplo, de Banjo-Kazooie diciendo... Que esto es un juegazo. Porque es que en mi época... Marco un hito. Porque... Ahora... Ojalá se la haga Nintendo Switch. O sea, que son cosas que dices... A ver, pues... Si yo... Yo... Yo no he jugado en mi vida a Banjo-Kazooie. Y aparte... Bueno, no hace falta que lo diga. No, se nota. Que no he jugado nunca. Pero es que no sé. Es que hay gente que... Que se les nota un montón en el... En el... No, es que... A ver... Algunos suelen ser chavales pequeños. Que bueno, dicen... No han vivido lo que han tenido que vivir. Pues bueno, lo puedo entender. Pero es que ya cuando... Ya es gente mayor. Que está subiendo... O sea, que sube algo sin tener ni idea. Y que quiere... Que quiere hacernos creer... De que sabe. Y no... Y es que se nota un huevo, tío. O sea... O sea, yo por lo menos lo noto. Porque... Porque también me dedico, ¿no? Un poco también a... A esto, ¿no? De subir vídeos y hacer... Y no sé. En internet tiene que primar... La... No sé. La sinceridad. Por muy cursi que suene. Pero es que... No sé. Yo es que... Es lo que... Lo que valoro primero en las personas. Y ya... Estando aquí en internet. Toda la mierda que hay. No sé, no sé. Hay gente... No sé. Es que luego, luego... La gente se queja. Y luego pasa lo que pasa. Hay peleas por internet. Por fulano y mengano. Tú me has hecho esto. Por rayo trigo tal. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer, no? Los... Los pocos que quedamos aquí. Que intentamos hacer algo... Que no sea por dinero. Uy, 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 uy. El otro día me siguió una en Twitter. Verás. Me sigue una en Twitter. Esta me va a dar. Me sigue una en Twitter. Y... No, me sigue no. Le dio me gusta a una foto, creo. Hola, amigo. Porque ahora lo cuento. Eh, 6 bellotas antes de que llegue el invierno. Acabo. Como te has comido todas. Ahora tengo que buscar yo las bellotas, ¿no? Eh, me puedes dar... Dos o tres piezas de puzzle. Ahí ya veo una. Bellotas con ojos. ¿Para quién me ha venido? No. Vale, es para seguir para arriba. Eso. Le da me gusta a una pava. Y me meto. Y tiene canal de YouTube. Digo, bueno, pues... Yo también soy un poco... No sé. Me gusta ver un poco las... Los canales de la gente y esa... La gente que me sigue, pues bueno, pues oye. Y si me gusta, pues me suscribo. Y si no, pues... Oye, mira. Pues hay miles de canales en YouTube. Y me metí y era una tía. Que te... Pues no... De edad no sé qué tendría. ¿Qué edad tendría? Pues tendría. No sé. Eh... Veintipocos. Supongo. No lo sé. Diecimuchos. Y tiene la pava. Tiene, pues no sé. Cuarenta, cincuenta suscriptores. No es una cosa así. Y... Y ya no solo por el número de suscriptores que tengas o tengas que tener. Es la cosa de que... ¿Qué haces poniendo Patreon? O sea, eh... Para que la gente te done. Porque encima lo pone... Pone anuncio. O sea... O sea, me da gracia, pero... Pero es que a la vez es como... Tío, ¿qué haces? O sea, digo este ejemplo, pero es que estoy seguro de que hay montones de canales más. O sea, no subes contenido apenas de nada. Con una calidad indecente. Y... Y me estás pidiendo dinero. ¿Para qué? Es que... Ni... Ni... Bueno, ni... ¿Para qué? A ver... Aunque sea para un... Yo... Yo... No he donado nunca. Y si alguna vez lo hiciera en internet. Sería para alguna obra benéfica o algún río de esto. Porque yo pagar dinero. ¿Para que alguien se compre una capturadora? Pues digo, mire usted. Eh... No. 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 Porque esto es un hobby. Y esto es... Esto tiene que ser... O sea... No te lo tengo por qué pagar yo. O sea... Tú estás aquí porque quieres. No porque te hayan obligado. Porque sea tu trabajo y sea... No, no, no. Si es por un lado... Yo me acuerdo del canal... El de East Hierro. Que dijo hace tiempo. Me he atascado aquí. Eso no lo dijo, eh. Que dijo... No, voy a... A partir de ahora los directos que voy a hacer... Cuando llegó a los mil suscriptores. Me acuerdo perfectamente. Que iba a hacer... Eh... Pero no, no, no. No te lo quiero dar ahora. Bueno. Para ti. Y todos los directos que iba a hacer... Eh... Iban a ser... Eh... Para una obra benéfica de... De esta. De la asociación Aladina. Que me acuerdo que... Yo estaba suscrito. Me acuerdo. A la fundación. Para... Tengo voluntariado y así. Y me voy a caer. Y voy a morir. No. No voy a morir. Vale. Ahora sí hemos llegado. Y nada, eso. Y... Y no ha vuelto a hacer un directo. Y creo que solo hizo uno. O dos. Y a mí me pilló fuera de casa. Y dije... Bueno, pues para el siguiente le dono algo. Porque... Va íntegro. Pues a chavales. Pues eso. Con cáncer o con lo que sea. Y que todo lo que ganase con el dinero. Con el... Lo que la gente le donase y así. Que lo iban a donar ahí. Y dije... Bueno, pues para el siguiente... Directo que haga. Pues estoy. Y le dono a un cáncer. No sé. Lo que le quiera donar. Y ahora, como tal, esto tarda. Y no he vuelto a hacer. O sea, yo creo que es el único motivo que me dio a mí. Si acaso lo hiciera. Para donar de mi dinero así en negro. A... A alguien. Porque al final tú ese dinero se lo estás dando a alguien. Y confías en esa persona. Para que lo envíe a lo que dice que lo va a llevar. No sé. Más que nada porque yo también lo haría. Porque si yo tuviese también un número decente de seguidores. Yo es que también lo haría. O sea, yo... O sea... Yo no pretendo vivir de esto. Vamos. Ni mucho menos. Y el que empieza aquí diciendo que... O sea... Con la cabeza pensando que se va a dedicar a esto algún día. Que se lo quite. Eso me lo puedo creer hace... Dos años... Dos años, no. Tres años, cuatro años. Me lo podría creer. Pero a día de hoy vivir de YouTube. De hecho, la gente que empezó viviendo de esto... Ya no lo hace. O sea... Imaginaos. Si dice YouTube... YouTube lo único que vale es para... Para generar un poco... Para hacer un poco de publicidad de encubierta. Y luego decir... Bueno, mira. He sacado un libro. Oye, mira. Estoy haciendo una película. Oye, mira. He sacado un cómic. Cómpralo. Para eso vale. Y al final YouTube. Es que no es otra cosa. Ganar dinero con YouTube no... No sé. Hay canales que suben... Lo que... Lo que ganan. Lo que dejan de ganar. Ay. Que me caigo. Y es que si hay gente que lleva igual... Dos años o tres años. Y lleva generado... Pues treinta euros. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién me habla? Si tengo la moneda del Mario. Cuando me hablan por WhatsApp. ¿Qué pasa? ¿Algo un problema? Así que... Vale. Vamos a entrar aquí. Porque necesita... Ay. Uff. Se va mucho a veinte minutos. Estoy yo aquí rajando como... Como una maruja. En la puerta de... De cortijo. Vale. Es que necesito billotas. O nueces. O no sé qué está pidiendo este hombre. Venga. Mátalo. Es que me quedo... Me quedo enseguida sin... Sin esto. Y no hay nada más aquí. ¿No? Igual conseguimos algo así. No hay nada. Qué raro. Como no me deja la cámara desviar ni nada. Pues nada. Pues otro vídeo de yo hablando. Así que... No queda más. Es que encima no me puedo ni transformar. Ni puedo hacer nada. Qué raro. Ay. La casa es así. Se muestra. Bueno. Seguiré especiando por aquí. Así que nada gente. Pues para el siguiente capítulo. Como ya hemos abierto la puerta del invierno. Pues vamos allá al invierno a tope. Y a partir del invierno. Pues ya no sé lo que... Lo que saldrá. No sé. No sé lo que hay. Así que nada gente. Nos vemos. Chao.